Cuéntame cómo fue la sesión con Shakira. O sea, ¿llegó Shakira y dijo vengo cabreada, enciende el piano que ya verás la que monto? No, yo hablé con ella porque me escribió y en realidad, no recuerdo bien, creo que yo le había escrito de que me gustaría colaborar con ella y como que no, ella no lo vio, ¿viste? O sea, obviamente, yo me la jugué, la verdad, ¿viste? Yo no pensé que me iba a responder, pero yo soy, me encanta la música de ella de siempre. Y me respondió un tiempo después y me dijo que su hijo le estaba insistiendo de que tenía que hacer la canción conmigo. Y ahí fue, no sé, creo que dos meses después, en agosto del año pasado, fui yo a Barcelona y en su casa, ella tenía un estudio en su casa y ahí hicimos la canción. Y yo, ¿viste?, siempre que un artista quiera hablar de lo que quiera, le permito, es un espacio para decir lo que quieran, ¿viste? Si quieren hacer una canción desquitándose, diciendo lo que sienten, yo nunca censuraría un artista.